Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de The Legend of Zelda Majora's Mask Si se preguntan que empezó en los capítulos anteriores, resulta que los save states que había estado utilizando para este juego Se me crasharon, dejaron de funcionar, como quieran decirle, y ya no funcionaron, así de simple Tardé más de 4 horas para ver y solucionar el problema, ya... al parecer ya lo solucioné Pero aún así no estoy totalmente confiado De vez en cuando voy a tratar de poner save states para evitar dar toda la vuelta Que fue lo que hice, porque... no, fue un show, fue un show, fue un show, pero X Nada que no se pueda solucionar Y ahora... ¡Alto! Esa careta no nos engaña ¡Ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Quítese, quítese! ¡Hop! A ver, a ver... ¡Hop, hop, hop! Ya no te voy a subestimar Te subestimen de la Zelda Majora's Mask ¡Ah, maldita, maldita, maldita! Toma Con uno, con uno fuerte y uno despacito lo vencemos ¡Oh! ¡No creas que esto acaba aquí! ¡Adiós! Como todo un shake, desaparece ¡Pum, pum, 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 pum! Lo repetí, lo repetí, lo repetí, lo repetí, lo repetí hasta quedar ya loco Todo loco Pero bueno Así pasa, así pasa Vamos a ponernos un... Un abatechini Un abatechini Vamos a ver, pero si bajas, Link Baja, baja, baja ¿Qué hay ahí? Tengo curiosidad A lo mejor y son rupias Pero pepepepepe, me van a matar, 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 me van a matar No vuelvo a meterme a una piscina Con estos monos aquí A ver A ver Y sí, ahorita, ahorita son las... Ahorita es temprano por la mañana Temprano por la mañana Y... y nada No tengo muchas cosas que hacer Me comí un cereal Un cereal de... No sé, normalmente yo como cereal Un buen cereal, prueben el de Special Cake Sabía Con ganas No más que... Estoy más acostumbrado al... al de... al de Kellogg's Dándole promoción a... a los cereales, Kellogg's Se ve chido, se ve chido Chon, 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 chon Ay, wey Y así, y así No tengo mucho que contarle, la verdad Ahorita estoy... estoy relajado, estoy bien Anoche, anoche me puse a leer un... descargué una aplicación en el... en el iPod Y... que era de una... muchacha Que perdió... que perdió un ojo Es un cuento, es un cuento No me acuerdo como se llamaba el libro Pero descargué el libro Es un... Haz de cuenta que es una aplicación donde tienen varios cuentos Varios cuentos de... Varios cuentos Y... Y estuvo... estaba muy padre Estuvo muy padre Era... tratado de los colores, algo así Que la... Que en el mundo los colores habían desaparecido o algo así Estaba con ganas de cuento Solo lo leí por ocio Oh, que bien De esas veces que te digo Bueno, me voy a poner a leer nomás por... Que ya no tengo nada que hacer Y... Ya... ya eran... Eran como... Era como la una de la mañana Era como la una de la mañana y... Dije... Hijo eso, no tengo hadas No tengo hadas No tengo hadas No tengo hadas Y no puedo salir No me puedo permitir salir de aquí Hasta aquí ha llegado Oh, moradita ¿Piensas que nos vas a engañar con esa careta? No sé por qué, pero... Uno de mis colores favoritos es el morado Y está con ganas No sé Hace cierto punto dicen Ay, nada, que gay Pero no, no Está con ganas Tengo... Tengo varias camisas que son mis favoritas Que son de color morado Están con ganas No sé, es como dato general ¿Color favorito de Axel? Depende Porque muchos dicen Ay, ¿cuál es tu color favorito? Y creen que... Por ese... Que nomás... Ese color es el único que va... El único que... Tú vas a tener Y no es cierto Yo en aparatos electrónicos En carros En cosas así Me gusta más el plateado A ver... Oh, no está mal Pero no creas que esto acaba aquí El plateado me gusta mucho En aparatos electrónicos En accesorios y cosas así En ropa En cierta... Nomás en camisas Me gusta el color morado No sé O sea, no... No es que me guste nada más el morado Sino hay muchos colores que me gustan El negro El plateado El blanco El morado O el otro Yo creo que esos son los... Los que más me gustan No... Tengo que bajar, ¿verdad? Sí, tengo que bajar Tengo que bajar No sé Son los colores que más me gustan ¿Por qué? No sé No sé No sé Está bien laca Ya Está bien laca Chau, chau, chau Me dice una botella Vamos, vamos Y sí, o sea La gente cree que porque tener un color favorito Ese ya es el único que vas a tener Bueno No sé El morado está en mis colores favoritos Cierta clase de morado No todos los morados Como hay morados rositas Y esos no están chidos Hay mor... Hay... Y sí, ahora vamos a ir de este lado Espérate Pero primero Save, save Guardar ¿Por qué? Porque en... En esta fortaleza hay una especie de error En... No sé En el... No, no, no Carga bien El... El mapeado de este... De este... De esta cosa Y no, no es conveniente No es conveniente Prefiero guardar Y no perder todos los datos Y luego ya nada más cargar A estar cargando Haciendo todo Porque pierdo tiempo Y ahorita Lo que menos tengo es tiempo para grabar Ahorita yo creo que tengo para unos dos capítulos nada más Y ya porque tengo cosas que hacer Y luego me pidieron ¡Eh! Bañó el perro Porque tengo un... Labrador Un labrador gigante Creo que yo lo había comentado en otro... En capítulos pasados Que... El perro es... Mi mascota es gigante Gigante Toma Y... Y me dijeron ¡Oh! Bañalo Y me toca bañarlo Y así como que ¡No! No, no me molesta Está chido, está chido bañar Al perro Es bien juguetón ¡Alto! El verde Está de la verga El verde Ese color no está de la verga ¡Esa careta no nos engañan! Lo que los labios se le ven chidos Se le ven así como que Así como que ¡Oh! ¿Ves a ver? Mis labios son redactivos Una vez traía una novia Que traía los... Así color verde Está bien chido Está bien chido ¡Eh! Perra Maldita desgracia del mal ¡Quítate! 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay que tomar acción Nevasiva Toma Sí, nomás hay que esperar a que haga eso ¡Oh! ¡No te creas que esto acaba aquí! ¡Fua! Pinche vieja Pinche vieja Estas viejas también locas Están bien loquillas Están bien loquillas A ver Vamos a poner un botichillo ¡Ay no! Un botichillo también no Pero bueno ¡Ay! Ya vamos a acabar esta fortaleza Con madre No saben lo contento que estoy Para acabar esta fortaleza Como ven Ya tomé un pictograma Porque el pictograma Lo vamos a necesitar más adelante Nada más eso No, nada más Nada más Nada más Tanto muy Muy seco Comentario Muy seco Y luego lo peor Grabé ya todos los capítulos de Crackdown Y como que no me gustaron No me No me gustaron Y creo que los voy a volver a grabar Y ¡Ay! ¡Qué hueva me da! Metí un huevo sobre una botella Se me bajó rápidamente ¡Me da una hueva! No tienen ni idea De cuánta hueva me da volver a hacer todos los capítulos de Crackdown Me los aventé en cinco capítulos creo O sea Vieron que casi casi no había hecho a ningún jefe Y que nomás había hecho cuatro Y me faltaban Bueno En cinco capítulos me los aventé todos los Todos los Todos los jefes De volar De volar De volar De volar De volar Bueno ya son todos los cofres que 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 Vamos a necesitar 20 rupias Hay que ir al banco ya porque tengo Ya 191 Es mucho Mucho rupias Mucho rupias Mucho rupias Es el hombre más rico que hay Recochoni Recochoni Es el hombre más rico que hay en Toro To Termina Me acuerdo que en un video dije Hyrule Y no No era Hyrule Me da mucha risa porque en un video le puse Crímenes Crímenes en Hyrule Y no era en Hyrule Era en Termina Se me olvida que aquí no se llama Hyrule Termina 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 Y Y Y ya creo Se llama Antes de cruzar esta puerta voy a poner un save state No voy a hacer que me troleen No Está bien, está bien Está bien, está tranquilo Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Hay que irnos Vámonos Vámonos Ya no hay nada que hacer aquí Vámonos 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 Ay sí Le puse crímenes en Hyrule Y luego ya después Ya después como de 30 capítulos después O no sé cuántos capítulos No estoy Domenciando Le puse Lo cambié Y ahora sí le puse Termina También hace un Creo que el capítulo anterior O el capítulo Anterior Anterior A este Le puse Mi novia Malon O Sí, Malon Y le dije al principio El video Ahí está mi novia Malon Y se llamaba Cremia Ya después lo chequé Espera, espera, espera Save, save Y luego ya después Este Me di cuenta Y ya le cambié Cremia Sí, porque Se me confundían los nombres Se me confunden los nombres Oh my gosh Oh my gosh Eh, eh, eh Link Tranquilo Tranquilo Ese mono Es así como un delfín Y así Ya quiero conseguir La La pendejada Que me da 500 rupias Creo que la vamos a conseguir Ya Y por Ya me refiero A en estos capítulos No, no Ya de En este video Van a ver Las Cómo conseguir El saco De 500 rupias A ver Sube Sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube De por fuera Ese lugar Se ve bien chiquillo Y por aquí adentro se ve en gigante Esta canción siempre me amó Siempre la he amado Esta y la de la tienda de poción La tienda de La tienda normal Está con ganas Vamos a ver El segundo web Vini Ay que pendejo Todavía no Bueno no importa Como quiera tengo que ir a venir a hacer esto Está hinchida Orale Link Tu espada está bien cool Cool Pinche link cabrón Hijo de puta Y ahora hay que ir Por el caballini de mar Caballini de mar Si pero antes Antes de ir por el caballo de mar Quiero Tener Aunque sea Una Hada Para antes de Por si me matan Porque hay una gran probabilidad De que me maten Poblo de la montaña Si ¿Por qué no? Ah de una vez De una vez Dejo las rupias Si ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que Sería una buena idea Dejar de una vez mis rupias Así si consigo más rupias Si ¿Verdad? ¿Verdad cámaras? Si Excel Si Fu Ay wey Ok ya Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí No sé si ustedes están acostumbrados Hace mucho Yo le dije a un amigo Que comí cereal Y me dijo Ah que bien Y No 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 Miento 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 Estaba en la casa de un amigo Nos habíamos quedado a dormir ahí Y luego Él tenía Pues fruta normal ¿Verdad? Y yo Yo acostumbro A cuando como cereal Le pongo fruta Sea no sé Mango Cualquier fruta que haya Eh Y él tenía pues fruta ahí Y le dije Hey Vamos a comer con fruta Y él se queda así como que What? Fruta no Que gacho Eso es Es horrible Eso es del diablo Y yo le dije Y se me hace raro porque Yo estoy tan acostumbrado Comer Con fruta Y que alguien No coma con fruta Se me hace raro No sé En lo personal Está raro Ya Vamos Ustedes que opinan ¿Es raro o no es raro? Yo le dije No sé A veces de que hay fresa Le he hecho fresa Le he hecho mango Y también le he hecho Un platanillo ahí Sabe bien rico Bien rico Sabe Se me hacía bala No me lo he pensado Nada Ya acabo de tomar ¿Qué le puse? Le puse plátano Plátano Para Porque Según esto Según Según Estaba checando Me hace falta potasio Entonces ¿Por qué? Porque Normalmente Yo hago Bueno Hacía mucho ejercicio Ahorita ya no Lo dejé Por Ocio Por ocio Sí Me dio hueva Seguir haciendo ejercicio Pero Está muy mal Porque ya estoy engordando Bastante Por bastante Me refiero a unos 5 kilos Porque estoy Estaba antes De Siempre yo me mantengo Mi peso ideal Siempre 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 Y ahorita tengo Si no me equivoco Unos 5 kilos De más Los puedo bajar de pedo Pero Me tengo que Aplicar Aplicar Entonces Quería hacer ejercicio Pero Ay Me dio hueva A lo mejor Hoy Porque Haz de cuenta Que yo iba al gimnasio Bueno Ahorita les comento esto Hablar He estado capturando Peces En estas aguas Durante los últimos 30 años Cuando se trata De capturar peces Soy incluso mejor Que los zona Eso es Lo que quería decir De todos modos Últimamente El agua del mar Se ha calentado bastante Esto no me ayudó Mucho a pescar Y lo que es peor Es que esta agua Se ha vuelto turbia Así que Cuando salgo a navegar Me pierdo siempre Y de algún modo Acabo en la orilla Nosotros los pecados Incluso los peces Estamos en buena En verdad Eso Vamos a ver ¿Tú quieres Caballín de mar? Ayúdame Por favor Llévame a aguas cercanas A la roca Pináculo ¿Estás interesado En ese pez? Es un pez extraño ¿No? Se le suele llamar Caballito de mar O hipocampo Lo cogí nadando Por ahí Al lado de la roca Pináculo Como es muy extraño Estaba Pensando En el carnaval De la ciudad El cual comenzará pronto Si lo quieres Te lo daré Con una condición ¿Tienes un pictograma De las piratas? Ya sepas que quieres Un pictograma Una fotillo Para Oh Eso es Eso es Quiero un pictograma Como ese Bueno Eres muy astuto ¿Verdad? Me lo darás ¿No? A cambio Les iba a comentar Algo sobre El ejercicio Algo así No sé Bueno Yo les sigo comentando Sobre el ejercicio Yo Bueno Les comento Por si a alguno Ustedes les pasa Y puede haber Una gran probabilidad De que les pase Lo mismo Yo hago Yo hacía mucho ejercicio Y luego Eh Resulta Que después Me caca Que la cámara Haga eso A ver Vamos a bajar Eh Después de Investigar Porque me Porque Luego ya después Quise retomarlo Pero me cansaba Demasiado Muy muy rápido Ah Guardia Las serpientes de mar Debido a la obra turbia Se recomienda Precaución A todos los que entren Ok Tendré precaución Camarada Tendré precaución Hop Poner un save Se Hola Espérate Guardar Tienes poderes Extraños Link Tengo algo Que pedirte Por favor Sígueme What Si yo te sigo Yo te sigo Camarada Yo te sigo Yo te sigo Yo te sigo Yo te sigo A donde quieras Bueno Entonces Eh Yo me cansaba Mucho Mucho Y muy rápido Por alguna razón Yo no sabía por qué Entonces Eh Investigando Y Checando Por qué Era Porque era la razón De que aunque yo hiciera Mucho ejercicio Yo como quiera Me Me cansaba Demasiado rápido Era Era raro Era extraño Para mí Aquí En las profundidades De la roca pináculo Viven bastantes serpientes marinas Y muy peligrosas Mi amigo está atrapado Link Puedes encontrar Algún modo de limpiar A su Ayúdame amigo Sí camarada Entonces Después de Una larga Investigación Me di cuenta Que me faltaba Potasio ¿Por qué? Porque el potasio Hace que No me canse Hace que te canses Más rápido Por alguna extraña razón Eh No sé No sé No sé No sé Yo lo investigué Y resulta que era eso Simplemente me faltaba Me faltaba potasio Entonces me Me recomenda Me recomendó un doctor Que simplemente Comiera Comiera Eh Plátano O no sé Banana Como le quieran decir En su país Eh Pero Y así Y empecé a comer Eh Comía Uno Cada dos días O Uno Cada Un plátano diario Y así Aunque suena al burlo Lo sé Eh Pero Pues es neta Puede que a alguien En la audiencia Le esté pasando Y Y está cabrón Está bien cabrón O sea Porque te sientes O sea Dices ¿Por qué? Mierdas Me siento mal Pero es porque Puede Puede faltarte potasio Y es Neta Se siente horrible Saber que Que Ya no puedes hacer El ejercicio que hacías Y Un amigo Hace parkour Y no me cree No sé Yo siento que no me cree Si me estás escuchando Esto Yo sé que no me crees Pero me hace falta Potasio Y Y me canso Muy rápido Me canso Muy muy rápido Y ahorita estoy Volviendo a retomar Estoy haciendo Un poquito De ejercicio Diario Eh Y está Encafrón Está cabrón Está cabrón No se crean Está bien Cabrón A ver Link Baja Quiero Prefiero Prefiero hacer eso A A A Aventar Mis Mis Cuchillas Del mal Y así Si ustedes Sienten cansados Prueben A comer Un Un plátano Diario A lo mejor A lo mejor Se alivianan Aunque suene Al bur Es neta ¿Por qué? Porque Si es neta Es neta Es neta Yo no vengo a jugar Yo vengo a enseñarles Un poco de cultura general No soy el mejor Pero Conmigo encontrarán La realidad Siempre ¡Woooh! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¿Qué tienes tú Cámara? ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Toma! 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 A ver ¡Toma! ¡Toma! Y ahora sí Ya me siento Mejor Podría decirse Y ahora sí Puedo aguantar Un poquito más De lo que aguantaba Y ahora ya nomás Es recuperarme De Bajar el peso Que subí Aparte de que Me fui de vacaciones Y Comí un chorro De mugrero Y engordé Gacho 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 Fueron Como una Una semana De comer Mugrero Diario Fue horrible Horrible No fue Fue de lo mejor Nunca había comido Tanto mugrero diario Yo tiendo a cuidarme Un poquillo Esperen Esperen Shhh No vas pedo No vas pedo No vas pedo No vas pedo ¡Ah! ¡Qué mierda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ranilla Ranilla Ya te encontré Ya te encontré Aquí hay un cofre Y nada Eso Este Engordé Y todo Y ahorita Ya estoy tratando De retomar De hecho Ahorita Yo iba a ir A comprar Una Pensaba En ir a comprar Un ¿Cómo se dice? Un colchoncillo Para poder Hacer ejercicio En el piso A lo mejor No lo necesito Lo sé Pero Duele un chingo A la espalda Luego hago ejercicio En el piso Y es un Es un Un pinche Pobrero A donde yo estaba Yendo a hacer ejercicio En el gimnasio Este Ahí Había unos Había unos Una cosa Que tú subes No sé cómo se llama Pero era Para hacer abdominales Y estaba con ganas Porque Tú podías subir Tú te pones Tú pones los pies Tenía una Como una especie De agarradera Para los pies Y Y ahí Aparte de que Agarraba tus pies Tú podías levantarlo Entonces podías tener Un ángulo De totalmente recto Semi Con las piernas Así hacia arriba Y entre más arriba Pues más Ejercicios Hacía Obviamente Y estaba muy padre Me gustaba un chorro Me gustaba mucho Me gustaba mucho eso Y empecé a A notar una diferencia En mi abdomen Porque Fíjense que Yo hago mucha Hacía mucho ejercicio Pero lo que A lo que menos Le daba importancia Era el abdomen Le daba un chorro De brazos Un chorro de piedra Y tenía Pinches bracillos Ahí todos marcados O sea ya con madre Y ahorita ya no los tengo marcados Pero tenía los brazos Así todos marcados Y se Mamalonsísimo También las piernas Las tenía así Que macizas Y ahorita ya no Ya duré un chingo Y ahorita ya estoy Todo gordillo Y Pero ya Ya lo retomaré Ahora si ya Ya va en serio Ya en serio Aunque todos se ríen Ya va en serio Es que lo dejas un ratillo Y luego la gente dice No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Se ríen Se ríen Que estupides Que estupides El epocampo chingado Creo que el El caballito del mar Es de las pocas especies Donde El Hombre O si El hombre También Tiene al bebé O sea Es parte de la Cuando nace el bebé Otro caballito del mar Obviamente Gracias Link Esto es un símbolo De mi más profunda gratitud Ay Que bonita Que bonita Los caballitos del mar Que bonita Que bonita Ya Y así Haz de cuenta Según No sé A lo mejor Y me equivoco Pero No me acuerdo Quien había dicho Que La hembra Se embarazaba Y luego después Este Escupía O le escupía Los huevos Al Al caballito Macho Y luego ya El macho Terminaba de hacer La La Procreación Se puede decir No sé No sé No sé A lo mejor Y me equivoco Culelo Y ya dirán Axel tenía razón No se equivocaba No sé No sé Yo no lo 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 sé Y así Pero así es Hagan ejercicio Si no hacen ejercicio Más Más que todo No por Vanidez Se puede decir No Como No tanto por creerse Quiero perderme No se creen Que quería perderme Para llegar aquí What Ah sí Cruzar por aquí Eh ¿Cómo? Sí No por ser vanidoso Sino por Hey Zora ¿Qué pedo My friend? ¿Qué onda? ¡Mi cago! ¿No has visto algún pez dorado por aquí? Sí Se lo he visto Los pez dorados Conocen esta área perfectamente Sí lo sé Lo que Acabo de Ir por uno de ellos Estoy pensando En conseguir uno Que me guía A través de la roca pinnaculo Si el agua no estuviera tan turbio No tendría que Me guiar un pez dorado Para que me guíe Ay cámara Yo ya fui y vine dos veces Dos veces Sí No tanto por ser vanidoso Sino por su Por su salud Yo creo que Hacer ejercicio Eh Es bueno Y más Yo Que tengo Bueno Eh Al parecer Yo no sabía Pero al parecer En mi familia Tiende a haber Presión alta Presión alta Entonces si no me cuido Va a estar de la chingada Cuando crezca A lo mejor ahorita Ahorita no tengo problemas Pero sé que me tengo que cuidar Para Cuando sea mayor Que mi salud no esté De la chingada Entonces O hago ejercicio Toda mi vida O me muero Me muero Antes Que los demás Así de Cabrón Esta Pero ahorita estoy bien de salud No tengo No tengo Ninguna enfermedad Pero Hago ejercicio Para cuidarme Haga lo mismo Haga lo mismo Aunque de hueva Porque si da hueva Es como de Ah no mames Da flojera Si en algún lado No entienden Que es hueva Bueno Flojera Da Flojería Flojería No sé Si en algo Hay de diferente Entre Bien Se han puesto Todos los huevos Va a empezar Rápido Ponte en el Fuente Enfrente Al acuario A ver Ya Aquí estoy Aquí estoy Camara Oh Oh my gosh Oh my gosh ¿Qué es eso? Wup 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 Pinches Pececillos Oh Mira ¿Qué quiere decir? ¿Qué puede significar? Lo tengo ¿No lo entiendes? El modo en que se han alineado Esos niños Ahora significa que Es una receta Para hacer pastel Si Nas Me Tira Es una canción Es una canción Muchos Shinis Me quieren decir algo De una canción Una canción Si El mal ¿Y luego? ¿Qué? ¿Tú Tienes alguna clase De instrumento? Si Si lo tengo Ya Pinche canción Toda la Aleatoria Me cargan las canciones Aleatorias Nada No pasa nada Puede Puede que Estés usando El instrumento Inadecuado Ah O sea ¿Cómo? O sea ¿Cómo? La ocarina Te hace poco Cabrón Eh 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 No Me está de la verga La guitarra Eh La ocarina Oh 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 My Gosh Oh 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 Como el No sé si se acuerdan En The Dolly of Zero The Dolly of Time Donde le tocas la canción Al corón Y se pone todo loco Ahí Todo drogado Y Oh 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 Se Nada Se Nada Me Me parece igual Aprendiste Una La nueva Bosa Nova Esa melodía Se enseña a los niños Ahora Para vigorecer Sus Cantarinas Voces Pinches niños Talentosos Ese Si Si Ese Es el instrumento Si Esos Han nacido Para enseñar Esa canción Entonces Debes Darte prisa Debe tocar Esa canción Para la Zora Que puso Esos huevos Si Señor Si Señor Bueno Déjame checo Cuanto llevo De grabación Para Checar Ahorita No Al Al Ya So Mucho Tiempo Entonces Voy a dejar El video Hasta aquí A media hora Ya es mucho Ya es mucho Ya no No puedo Ya no puedo Son Próximamente más De Let's Play The League of Zelda Bye Lloras Mask Bye